Buenas noches para todos. Quiero agradecer en especial a la orden de predicadores y al grupo de comunio que me han dado la oportunidad de presentar hoy este tema de la vida política dentro del curso de teología para laicos dentro del módulo de doctrina social de la iglesia. En especial al padre César que fue quien me hizo la invitación y bueno, sin más preámbulos entremos en materia. Como decía el profesor Carlos Andrés, nosotros estamos viendo o ustedes están haciendo un curso de doctrina social de la iglesia. En ese sentido, en la primera charla que ustedes tuvieron se decía y en el texto que tienen de apoyo para su estudio, se decía que la doctrina social de la iglesia es ese mensaje social del evangelio aplicado a la realidad social desde el punto de vista de la iglesia obviamente y al campo social. Pero esa doctrina social de la iglesia vista desde la dignidad y la centralidad de la persona humana. Posteriormente, ustedes en un segundo capítulo ven, ah bueno, y esa doctrina social de la iglesia ¿dónde surge? Surge de la carta encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII de 1891. Rerum Novarum en latín significa de las cosas nuevas. ¿Por qué de las cosas nuevas? Para nosotros ubicarnos en el contexto histórico de la doctrina social de la iglesia, la Rerum Novarum surgió en el año de 1891, época de toda la revolución industrial de la sociedad. En ese sentido, de las cosas nuevas, por eso el Papa León XIII llamó la Rerum Novarum de las cosas nuevas porque con la revolución industrial, que ya había empezado la época del modernismo, es donde surgen muchas cosas nuevas y la iglesia no puede ser ajena a esos cambios sociales que se presentaron con la revolución industrial a partir de la modernidad. Posteriormente, ustedes veían el capítulo segundo del libro de los derechos humanos donde se habló especialmente de todo el surgimiento de los derechos humanos a partir de la revolución francesa de 1789 con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano y posteriormente se articula o se fortalece con la declaración de los derechos humanos de 1948 con la creación de la Organización de Naciones Unidas y todo ese andamiaje de los derechos humanos que surgió a partir de esa época. Posteriormente, el capítulo tercero era la realidad del trabajo a partir de la misma revolución industrial donde se hicieron unas relaciones entre los industriales y los trabajadores y eso permitía que, o permitía no, se presentó la desigualdad entre la clase industrial y la clase trabajadora y eso tenía que propender y garantizar unos derechos de esa clase trabajadora. Por eso hablábamos de la realidad del trabajo y todo lo que hay en el capítulo a partir de esa revolución industrial. Y finalmente, el cuarto capítulo que ustedes ya han estudiado, la actividad de la economía y no se nos olvide que en el texto trae una definición de economía como las reglas para la administración de la casa economía que viene de dos términos griegos, oikos, que significa casa, y nomos, que significa norma Entonces, normas, reglas para la administración de la casa y finalmente, pues ya en sentido político y amplio reglas para la administración de los recursos económicos en una sociedad y en una casa si queremos tomar las palabras del Papa Francisco de esta casa común que tenemos todos. Entonces, en ese contexto, hoy empezamos con el capítulo quinto sobre la vida política Para nosotros empezar y estudiar este capítulo de la vida política, debemos plantearnos dos preguntas Si en nuestro Estado colombiano es compatible la Iglesia y el ser católicos con el ejercicio de la política o con la política Y si eso es así, entonces, ¿cómo podemos definir esa compatibilidad? Es decir, ¿cómo hacemos compatible la doctrina de la Iglesia, nuestro catolicismo, nuestro ser de cristianos con la política? ¿Cómo lo hacemos compatible? Si nosotros resolvemos estas dos preguntas al final de esta charla, pues no hemos perdido el tiempo Y les anticipo de entrada que siendo así, sí podemos nosotros tener y decir que el ser de cristianos nuestro catolicismo es compatible con la vida política Entonces, para nosotros, a partir del capítulo la vida política Partimos de dos concepciones del término político A ver, si ustedes leyeron Si ustedes leyeron ¿Qué podemos entender por política? Así de una manera sencilla, breve, quien haya leído el texto ¿Qué es la política? ¿Qué podemos entender por política? ¿Qué podemos entender por política? A la polis, no a la ciudad Muy bien, que hace referencia a la polis como término griego que significa ciudad ¿Qué más? Para buscar el bien común Ese es como el fin, para buscar el bien común Muy bien Entonces, la palabra política proviene del griego antiguo polis que quiere decir ciudad Como ya nos lo decían Según Platón, no se nos olvide que Platón es un filósofo griego de la edad antigua La política es el arte de gobernar a los hombres con su consentimiento El político es quien conoce esa difícil arte El arte de gobernar por la fuerza no es política sino tiranía Entonces, ese arte de gobernar Ese arte de buscar ese bien común, como también nos lo decía Eso lo podemos entender como política en un sentido lato Y que viene desde los viejos En consecuencia, por política se entiende como el arte de organizar bien la vida de la ciudad O de buscar el bien común de todos los habitantes Y eso es lo que nos enseña la iglesia sobre política La política entonces, ya en un sentido más amplio Es el conjunto de actividades que se asocian con la toma de decisiones en grupo U otras formas de relaciones de poder entre individuos Como la distribución de recursos o el estatus También es el arte, doctrina o práctica referente al gobierno de los estados Promoviendo la participación ciudadana El poseer la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario Para garantizar el bien común de la sociedad Por eso en el texto nos decía que hoy en día la política O nosotros entendemos la política como sinónimo de deshonestidad Corrupción, mentira Intereses personales o de grupo o demagogia Precisamente ¿Por qué? Porque hoy los políticos o quienes ejercen la política Ese arte de desempeñar la política Lo han malinterpretado y no lo han usado para el bien común Sino que por el contrario lo han utilizado O se han usurrutado de él para el bien personal Pero entonces si nosotros decimos que la política es el bien común O que tiende al bien común Que su fin es el bien común Entonces ¿Qué es el bien común? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer Por lo tanto el bien común es el conjunto de aquellas condiciones de vida social Con las cuales los hombres, la familia y las asociaciones Pueden lograr con mayor plenitud la facilidad propia de la perfección humana Eso nos lo dice un documento muy importante de la iglesia Que es la Gandium despez Los gozos y las esperanzas Que es una constitución apostólica del concilio Vaticano II Esa es la definición que nos trae del bien común Sin embargo En un sentido más estricto del término política Que se refiere a la búsqueda, ejercicio y reparto del poder Como algo necesario para lograr ese bien común Y ser factor unificante de la sociedad A eso se le llama política partidista Digamos que ya en un sentido más amplio Como lo conocemos nosotros desde la política partidista Y se entiende desde la forma más restrictiva El Papa Pio XI hablaba en este sentido de la política Como de la expresión más alta de la caridad Porque puede crear las condiciones para una sociedad más justa y solidaria Si nosotros decimos que la política es ese bien común La búsqueda del bien común Pues por lo tanto Para la iglesia y para el Papa Pio XI La política es la más alta Es la expresión de la más alta caridad Para algunas condiciones de una sociedad más justa y más solidaria En consecuencia por política se entiende como el arte de organizar bien la vida de la ciudad O de buscar el bien común de todos sus habitantes Que eso es lo que nos enseña la iglesia Sigamos que ya dijimos lo del bien común También hay un documento muy importante en la iglesia Que es el documento de Puebla El documento de Puebla es un documento de la Conferencia Episcopal Latinoamericana Junto con el documento de Santo Domingo, Medellín y Río de Janeiro Que son los principales documentos de CELAN De la Conferencia Episcopal, del Episcopado Latinoamericano Y en ese sentido el documento de Puebla nos dice Que la fe cristiana no desprecia la actividad política Por el contrario la valoriza y la tiene en alta estima Eso nos han dicho los obispos de Latinoamérica Es decir nosotros como cristianos Y para la iglesia latinoamericana no podemos despreciar la política El ejercicio de la política Ahora vamos a ver cómo lo vamos a desarrollar nosotros como cristianos Cuál es el compromiso y el deber de nosotros como cristianos Para hacer o participar en política Pero de entrada el documento de Puebla Lo que nos dice es que la fe cristiana no desprecia la actividad política Que por el contrario la valoriza y la tiene en una alta estima En ese sentido amplio Todos los ciudadanos estamos llamados a practicar la política O sea a buscar ese bien común Lo que pasa es que nosotros como ciudadanos Entendemos la política como ir y depositar un voto O entendemos democracia que ya lo vamos a ver Como participar en unas elecciones O que un país es democrático porque hay elecciones No necesariamente Eso es una sola característica de un país democrático Que hayan elecciones pero son muchos más Nosotros como ciudadanos no solo debemos participar en política Sino en toda la vida política del Estado Bueno Entonces habiendo definido el concepto de política Ahora entramos a otro concepto muy importante En la vida política de la nación Que es el concepto de democracia real Democracia viene de dos palabras griegas O la construcción de democracia surge de dos palabras griegas Demos que significa pueblo Y kratos que significa poder Por lo tanto los griegos definían la democracia Como el gobierno del pueblo Y alude al derecho del pueblo a designar a sus representantes Y a controlar el modo en el cual ejercen el poder Que les ha sido delegado Por eso en estos estados democráticos Es muy importante el concepto de democracia Porque es el poder del pueblo ¿Y quién es el pueblo? Pues todos nosotros Ahora más adelante vamos a ver Cómo se desarrolla el concepto de poder del pueblo A partir de la soberanía popular Con la revolución francesa Como ya lo habíamos hablado Pero resulta que la democracia no se quedó estática O el concepto de democracia no se quedó estático En la definición de los griegos La palabra democracia El concepto de democracia fue evolucionando Y hoy, perdón, en la época moderna La democracia es representativa Esto es muy importante porque Si nosotros miramos Lo que pasa es que no me puedo detener aquí A hablarles de teoría del estado Porque un programa de teoría del estado Puede durar uno o dos semestres Pero sí es muy importante que ustedes sepan Que primero había un poder absoluto Representado en el monarca En toda la monarquía Y por eso era que el rey era soberano Pero les estoy hablando de finales de la Edad Media Donde todos los reinos se regían por un rey Y ese rey era soberano Con el surgimiento de la democracia Y sobre todo Con la revolución francesa Ese principio democrático empezó a surgir Y empezó a debilitarse el poder soberano Por eso nuestro digno nacional dice El rey no es soberano Porque ya la soberanía A partir de la revolución francesa Y con ese cambio de modelo de estado De monarquía a república Pues el poder ya se concentraba en el pueblo El pueblo era soberano Y así continuó Y las teorías del estado Han ido evolucionando Ese concepto de soberanía Y lo han ido manteniendo en el pueblo Pero ya en el modernismo En la época moderna La democracia es representativa Es decir El pueblo elige a sus representantes Por eso es tan importante la democracia Porque con el principio democrático Es que nosotros Todos los que hacemos parte del pueblo En quien reside la soberanía Elegimos nuestros propios representantes Por eso es una democracia representativa El pueblo gobierna A través de sus representantes Organizados en partidos políticos Que concretan sus propuestas y sus ideas Con la conquista del sufragio universal Se logró el derecho al voto para todos Esa conquista del voto universal Se logró A partir de la Del surgimiento de los Estados Unidos En 1787 La democracia de los Estados Unidos Nosotros siempre hemos escuchado Que es de las más sólidas del mundo Y es muy sólida precisamente por eso Porque la democracia de los Estados Unidos Empezó como una verdadera democracia Y fortaleció o conquistó el voto universal Porque antes También tenemos que decirlo Antes no votaban todos los ciudadanos El voto El voto era Era incluso lo más Y hablando de democracia El voto era Era lo más Lo más Desigual de la sociedad ¿Por qué? Porque podían votar Los que tuvieran propiedades O los que tuvieran conocimiento Las mujeres Ni se diga No podían No podían Saber que era el voto Los que no sabían leer Mucho menos Pero ya con la Con la conquista del voto universal Ese principio democrático O la democracia Se fortalece Y ya empieza Un verdadero Sentido de democracia Con todo lo que implica Para que la democracia Sea efectiva y real Esta debe darse También a nivel social Y económico No es suficiente Una democracia De tipo liberal Se precisa Una democracia Que apunte también A una real justicia social Y al protagonismo De los trabajadores Continuemos con Entonces Aceptado el régimen democrático Debe Debe necesariamente Admitirse El pluralismo político Y por lo tanto Es fundamental Que predomine Sobre ella La búsqueda Del bien común Volvemos al bien común Para que no se desvirtúe La esencia De la democracia Es decir La esencia De la democracia La esencia De la política Entendida Como Esa Administración De la ciudad Del estado Tiene que tender Al bien común Si no tiende Al bien común Y eso es lo que nos dice La iglesia Pues simplemente No es democracia A la iglesia No le ha resultado Aceptar El régimen democrático Esto es muy importante Y no lo podemos Malinterpretar A la iglesia No le ha resultado fácil Aceptar el régimen Democrático Esto se dio recién Con León XIII Y sobre todo Con Pío XII El cual llegó a afirmar La forma democrática De gobierno Parece a muchos Como un postulado Natural Impuesto Por la misma razón Si nosotros decimos Que León XIII Tenemos que volver Al primer capítulo Del libro Y acordarnos De la doctrina social De la iglesia La doctrina social De la iglesia Surgió Como les decía En una época De la revolución Industrial En 1891 Donde Se da ese cambio Entre la edad media Y la edad moderna Y donde empieza Toda una ¿Cómo les digo yo? Una Una Un 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 recuerdo Una 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 importancia A la razonabilidad Entonces por eso El Papa León XIII Decía La forma democrática De gobierno Parece a muchos Como un postulado Natural Impuesto Por la misma razón Por eso lo decía Pero en ese contexto Que lo dijo En la revolución industrial Admitió sin embargo Que eran posibles Distintas formas De realización De la democracia Entonces ellos Por la época En que se dio Pensaban que era Una 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 cuestión Impuesta Por la razón Por la razón Al hombre Porque Porque claro No se nos olvide Que en 1891 Con toda la revolución Industrial Pues se le dio Un culto muy importante Al racionalismo Bueno Ahora Para que Esa vida política Se dé En condiciones De administrar De administrar El estado Y la ciudad Para lograr El bien común Nosotros Meditamos De un Estado De derecho ¿Qué es un Estado de derecho? Todas las teorías Del estado Moderno Surgen a partir De la De la Revolución industrial Con el liberalismo Entonces Pero cuando Les digo Liberalismo No lo tomen Como liberalismo Partidista No, no, no La época liberal Donde se respetaron La propiedad Privada Como lo decían Los capítulos Primeros del libro La propiedad Privada Y toda Esa Toda esa Revolución Industrial Que se presentó Entonces La primera Exigencia De la democracia Es el Estado de Derecho Que significa El sometimiento De todos Al imperio De la ley Antes del Estado De derecho Que había Ya se los dije Monarquía El absolutismo Entonces Cuando el rey Deja de ser Soberano Ya ahora El imperio De la ley Es el que Empieza a surgir Y es donde Empieza toda La teoría Del estado A desarrollar La teoría Del estado Vaya redundancia Entonces Con el surgimiento Del estado De derecho Donde ahora Es el imperio De la ley Ya no el rey Y donde la ley Aplica para Todos los ciudadanos Entonces Ahí es donde Es muy importante El estado De derecho Para el surgimiento De la vida Política Y sobre todo Para el surgimiento De las democracias Una auténtica Democracia Es posible Solamente En un estado De derecho Y sobre la base De una recta Concepción De la persona Humana Eso nos lo dice La carta encíclica Centésimos Años Del papa Juan Pablo II Del año 1991 Esta carta Encíclica Es muy importante Porque Si les digo Que se dio En el año De 1991 Y que se llama Centésimos años O sea Centenario ¿Por qué fue? Porque el papa Juan Pablo II Quiso celebrar Los 100 años De la red Unobarum No se nos olvide Que la red Unobarum Se escribió Por el papa León En 1891 En 1991 Se dieron 100 años De esa carta Encíclica Y el papa Juan Pablo II Con centésimos años Lo que hizo fue Fortalecer Y volver a tomar La doctrina Social de la iglesia Que el pilar Fundamental Es la red Unobarum De las cosas Nuevas En toda la Doctrina Social de la iglesia Primero El primer deber Del estado Es reconocer Y promover Los derechos Fundamentales De la persona Humana Y buscar El bien común Mire que nosotros La palabra Que más se repetió Yo creo que En esta noche Es bien común Porque a eso Es lo que tiende La vida política De la sociedad Hace falta Un estado De derecho Cuyo fundamento Y objetivo Sea la justicia No el bienestar De unos pocos Y asuma Su tarea De armonizar La competencia Y la solidaridad Social Así como Hay que recuperar La política De su desprestigio Y su ordinar El mercado No se nos olvide Que todo esto Empezó Y en el capítulo En el capítulo Tercero Del libro De la realidad Del trabajo Se veía Como Y sobre todo Con el liberalismo Clásico A partir de la revolución Industrial Todo Giraba en torno Al mercado A la libertad De mercado Por lo tanto La política Y todas las esferas De la sociedad Se suordinaron Al mercado Y sobre todo En esa época De la revolución Industrial Surgen Surgen El capitalismo El capitalismo Entendido Como Ideología De la sociedad De la sociedad Y surge Segunda guerra De la guerra mundial Por eso La iglesia Siempre dice Que tenemos Que recuperar La política De su desprestigio Y más adelante Lo vamos a decir Para la iglesia La iglesia No defiende El capitalismo Pero tampoco Defiende El socialismo La iglesia Lo que dice Es que Hay que tomar De las dos Y mirar Como esas dos Ideologías Políticas Llegan A lo mismo Que es el bien común Y el respeto Por la persona Bueno Ahora Vamos a mirar Y esto Y esto también Pues Ustedes me perdonarán Muy por encima Los partidos políticos Como ese bien común Como esa política Entendida Como la búsqueda Del bien común Para una sociedad Se desarrolla A través de partidos Políticos Entonces Para la iglesia La democracia Es el régimen político Más coherente Con la dignidad De la persona humana Si ustedes miran Ahora decíamos Que León XIII Decía que era una Cuestión impuesta Por la razón Pero por eso Les hacía la salvedad De que esa frase La dijo El Papa León XIII Al empezar Toda la revolución industrial Pero como Con la revolución industrial Se fue desarrollando También el concepto De Estado Nosotros veníamos De un absolutismo Después Pasamos A un A un A un régimen Democrático Y con ese mismo cambio Durante toda la época Del modernismo Se fue desarrollando Y fue evolucionando El concepto de Estado Entonces nosotros Empezamos con un Estado De Derecho Donde el Imperio De la Ley Era lo importante Después pasamos A un Estado Gendarme A un Estado De Policía Donde El Estado Estaba pendiente De que hacían Los ciudadanos Y que dejan de hacer Después pasamos A un Estado De Bienestar Es decir Ya empieza A surgir Esa dignidad De la persona humana Y ese bien común Como efectos De esa política Bien entendida Finalmente Llegamos al Estado De Derecho Después de la Revolución Francesa Donde ya es El Imperio De la Ley El que está En el centro Del Estado Y hoy Podemos decir Que estamos En la época Del Estado Social Y Democrático De Derecho Pues ya Esperaremos A ver La época De la Historia De la Humanidad A donde nos va a llevar Porque Si nosotros Escuchamos Decimos Que en Occidente La democracia Está en En crisis Está en declive Pero yo diría Que no es la democracia Si no es la forma De hacer política Porque la hemos Malentendido Tanto nosotros Que somos los que elegimos Como quienes nos representan ¿Por qué? Porque no han tenido El bien común Como fin último De la política La Iglesia También insistió En la necesidad De que los cristianos Se comprometieran Con la Se comprometieran En la política Partidista Los que son O pueden llegar A ser Capaces De ejercer Un arte Tan difícil Pero a la vez Tan noble Prepárese Para ejercerla Sin buscar El propio interés Ni ventajas Materiales ¿Quién nos dice esto? La constitución Dogmática La constitución Apostólica Gandium Edespes Gozos y esperanzas Del concilio Vaticano II No se nos olvide Que el concilio Vaticano II Surgió O fue convocado Por el Papa León León 23 En 1900 Perdón Juan 23 En 1965 Desafortunadamente Bueno Lo convocó En 1962 Desafortunadamente A los días De hablo empezado Pues él fallece Y a quien le tocó Seguir con todo El concilio Vaticano II Fue el Papa Pablo VI Y lo que la iglesia Planteaba En el concilio Vaticano Fue un Un agiornamento Es la palabra Expúsenme que yo Que yo les traiga Esa palabra Esa palabra Pero el idioma De la iglesia Es el latín Agiornamiento Que era una Actualización ¿Y por qué la iglesia Se tenía que actualizar? Porque tenía que estar A la par Con el cambio Del mundo Incluso yo pensaría Que la iglesia Se demoró Y se demoró Digamos que se demoró Al nivel De un concilio Vaticano Porque si nos devolvemos Ya el Papa León XIII había Sacado la encíclica Red No van De las cosas nuevas Donde estuvo La iglesia A la par Con la revolución Industrial Pero digamos Que a nivel De un concilio El concilio Vaticano II Es el que rompe Con la Con la actualización De la iglesia De una iglesia Que da una misa De espaldas A los fieles Una Una misa Que se celebraba En un idioma Que no conocíamos Y todo lo que trae Lo que trae El concilio Vaticano II Que sería muy importante Pero el tiempo No nos da Para hablar Del concilio Vaticano II Pero Pero si podemos Traer a colación Las cuatro grandes Constituciones Del concilio Vaticano II Entre ellos Entre ellas Las Galgenes De Espes Gozos y Esperanzas Que es de las principales Cuatro constituciones Del concilio Vaticano II En estos tiempos De cambio La iglesia Insiste O sea Hoy la iglesia Nos insiste En la educación Para los verdaderos valores De la democracia En la recuperación De la ética social De la legalidad Y la moral pública Para que el sistema Democrático Pueda defenderse De la corrupción El sectarismo La demagogia El clientelismo Y las máficas Nosotros vemos Que hoy La política Desafortunadamente Está Invadida De corrupción La corrupción Ahorita más adelante Lo vamos a ver Es un mal Moral de la sociedad La política La política La política hoy Es sectarismo Nosotros muchas veces En la familia Una familia De dos No nos ponemos De acuerdo Para decir Por quién votar Y no nos ponemos De acuerdo No porque nos guste Llegar a la contraria Sino que no nos ponemos De acuerdo Porque no estamos Integrados Con lo que nos dice La iglesia En su doctrina social Sobre la política Y ahora vamos a ver Por qué Un verdadero espíritu Democrático Fundado en la verdad La libertad La justicia social Y la tolerancia Nos decía el Papa Juan XXIII No es verdad Que la política Necesite renunciar A la ética Para ser eficaz El fin nunca Justifica los medios Y aquí tenemos Que traer a colación A ese gran pensador De los inicios De la época moderna Maquiavelo En el principio Que decía Que el fin Justifica los medios No la iglesia No está diciendo No el fin No justifica los medios Nosotros podemos Participar en política Sea del partido No va del partido B o en el partido C o en el partido D Porque el fin De esta conferencia Sobre vida política No es decirles Ustedes tienen que ser De este partido Del otro Es que ustedes Tengan conciencia De que Esa vida política En el estado Que se da Por unos partidos Políticos Ustedes tomen La mejor decisión Porque en todos Los partidos Políticos Van a encontrar Gente buena Regular y mala En todos Ustedes en todos Los partidos Van a encontrar Gente que Apoya el aborto Y gente que No apoya el aborto Ustedes en todos Los partidos Van a encontrar Gente corrupta Y gente que No es corrupta Yo les puedo Mencionar aquí Senadores muy buenos De todos los partidos Y también les puedo Mencionar senadores O representantes A la cámara Muy malos De todos los partidos La responsabilidad De nosotros Primero como ciudadanos Y segundo como miembros De la iglesia católica Es Que Que Tengamos esa responsabilidad En el que hacer Políticos Bueno Ahora La opinión cristiana De la opinión política De cristiana Aquí es donde 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 la iglesia Nos dice Mire Nosotros como cristianos Como personas Que seguimos Las enseñanzas Y la doctrina de Jesús Y sobre todo La enseñanza Del evangelio Como nos dice La doctrina social De la iglesia Tenemos que tener Una opinión política Como cristianos La iglesia Como institución Puede y debe Intervenir en defensa De los derechos humanos De la democracia De la justicia social Pero no puede hacer Política partidista Por ser signo Y factor de unidad Entre los cristianos Si la iglesia Es factor de unidad Pues obviamente Que si Que si los pastores De la iglesia Intervienen en política Que también Hay que decirlo En algún tiempo Intervinieron en política Partidista Pues yo no sé Si afortunado O sea afortunadamente Pero digamos Que la historia Nos dice Y lo voy a Y lo voy a traer A colación Para que también Elevemos una oración Por él Por el obispo Ismael Perdón En los años 1950 Cuando la Perdón En 1928 Cuando la Egemonía Del Partido Conservador Monseñor Ismael Perdón Era quien definía Que persona Era el candidato Del Partido Conservador Y en 1930 Cuando el Partido Conservador Pierde la presidencia Y llega el Partido Liberal Pues ya no era Monseñor Perdón Sino Monseñor Perdimos Y eso es el claro Ejemplo Ese es el claro Ejemplo De participación De la iglesia Jerárquica En política Pero No estoy yo aquí Para juzgar A Monseñor Perdón Ni mucho menos Para decir Si lo hacía bien O lo hacía mal Lo que les quiero decir Es que la iglesia En algún tiempo De la época De nuestro estado Colombiano Participó en política Bien regular o mal No sé La historia lo dirá O ya lo estará diciendo Lo que sí es que Si lo están Llamando a los altares Y hoy es siervo De Dios O Beato Pues algo bueno Tuvo que haber Pero 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 Es cierto Que la iglesia Jerárquica Las jerarquías De la iglesia Han participado en política Hoy ya no tanto Hoy ya no tanto Y cuando hablan Pues digamos Que no son perros nudos Y hablan Pero ya en un sentido Más general En un sentido Partidista de política Que es finalmente A lo que nos llama La iglesia La iglesia Como institución Puede y debe Intervenir En defensa De los derechos Ah No estoy ya Sigamos Ningún partido Político Por más Inspirado Que esté En la doctrina Social De la iglesia Puede Arrogarse La representación De todos Los cristianos Ya que su programa Concreto No podría tener Nunca valor Absoluto Para todos Y aquí me devuelvo Lo que les decía En todos los partidos Vamos a encontrar Políticos buenos Regulares y malos Vamos a encontrar Políticos corruptos Y políticos honestos Vamos a encontrar Políticos que defienden La vida Y políticos que defienden El aborto Y ya eso es una discusión Pues que se da interna Entre los partidos Entre la sociedad Y que nosotros Como cristianos Tenemos que tomar Partido Y que nos enseña La iglesia Ahora bien El que no esté De acuerdo con eso Pues tiene Tiene una Una razón Para irse ¿Por qué somos cristianos? Pues primero Porque no lo enseñaron Pero también Porque somos libres Y Dios nos creó libres Si la iglesia Respeta La vida Desde la concepción Pues nosotros Como cristianos ¿Qué tenemos que hacer? No comunicar Con el aborto No estar de acuerdo Con el aborto Porque el aborto Es matar una vida Que está Que está En gestación Y para la iglesia Es claro La vida Se da Surge Desde la concepción Desde que el espermatozoide Fecunda el ovo Femenino Desde eso hay vida Y por eso es que la iglesia Defiende la vida En todas Como lo hizo Monseñor Luis José Rueda El arzobispo de Bogotá En todas Sus expresiones ¿Qué dice la constitución? La vida Es sagrada Todas personas El derecho a la vida Es sagrado No habrá pena de muerte Pues resulta Pues resulta que nosotros Con el aborto O si conectamos Con el aborto Pues estamos conectando Con la pena de muerte Más grave Todavía Con la pena de muerte De una persona Inocente Porque digamos Yo no estoy de acuerdo Con la pena de muerte De una persona Que haga cualquier Por ejemplo Con la violadora No estoy de acuerdo Pero tampoco Puedo estar de acuerdo Con mayor razón Con la pena de muerte De un ser Que apenas Está naciendo A la vida Y apenas está surgiendo Y ahí Y ahí La iglesia ¿Qué nos ha enseñado? Acordémonos De Poncio Pilato Cuando mandó a matar Todos los santos Que se llamaba El 28 Y uno de los santos Inocentes Perdón Herodes Perdón Herodes Entonces Nosotros como cristianos Del partido A Del partido B Del partido C No podemos Comunitar con esas tesis ¿Qué es que El partido tal Conesta con el aborto? Pues no necesariamente Habrá en el partido A políticos Senadores y representantes Que no están de acuerdo Con el aborto Y ellos En sus discusiones Legislativas Pues tienen también Lo que ahorita vamos a ver La opresión de conciencia Y nosotros como cristianos También tenemos que Tener opresión de conciencia Si hay una No hay una norma Que permita el aborto Porque lo que hay Es una sentencia De la corte constitucional Que como abogado La respeto Y es la institución Que guarda La integridad De la constitución Pero no es que Diga una norma ¿Se puede abortar? No Es que No está penalizado O lo penalizó La corte constitucional Que es diferente Entonces nosotros Como cristianos ¿Qué tenemos que hacer? Pues no conectar Con el aborto Y no abortar Si estamos Digamos Las mujeres Que están acá En esa situación Y si es un familiar Un conocido Pues decirle no ¿Por qué? Porque la doctrina De la iglesia El evangelio Nos enseña Que la vida Es desde la fecundación Y cumplimos Los valores morales Y los principios cristianos Los que Son los valores morales Y los principios cristianos Los que deben identificar A los cristianos Más allá De las opiniones concretas No existe una política cristiana Sino cristianos en política No existe un voto cristiano Sino el voto en conciencia Y aquí Es importante Traer también a colación Que en nuestro estado colombiano Hay partidos Que revuelven política Con religión Y hay varios Yo conozco Al menos Digamos que Como partidos políticos Con personalidad jurídica Hay dos Que es el partido político Mira Y el partido Colombia Justas Libres Los menciono No para Para criticarlos Ni para Sino porque Somos los partidos Que hoy Existen Existen Con esa Con esa Con esa Unión entre política Y religión Nosotros los cristianos Católicos No Debemos participar En política Pero no somos Ni un partido Ni podemos tomar Tomar partido Si Pero no Pero no como cristianos Como ciudadanos Que es diferente Y esa es la responsabilidad Que estamos llamados Los pastores de la iglesia Tienen el derecho Y el deber Y esto incluso Esto nos lo trae Incluso Este deber Y este derecho Nos lo trae incluso El código de derecho canónico En uno de los canones Doscientos Algo Es un deber De los pastores De la iglesia Orientar e iluminar A la luz de la fe La acción política De los cristianos Insisto mucho Sin tomar partido Pero si Tomando una posición Claro Respecto Del evangelio Y de la doctrina social De la iglesia Cuando el pluralismo Es tan amplio Que la fe sirve Para amparar O sea El pluralismo Es tan amplio Que la fe Y la doctrina católica Sirve Para amparar A tiranos Y a oprimidos ¿Por qué? Acuérdense De las palabras De Jesús En la cruz Padre Perdónanos Porque no saben Lo que hacen A eso estamos Llamados como cristianos Entonces digamos Que Que por ejemplo Un régimen Y perdónenme Que Que lo menciono Aquí Pero es el ejemplo Más claro que tenemos Cuando un régimen Como el venezolano Tiraniza A la sociedad Venezolana Pues nosotros Como cristianos Lo que podemos hacer Es Y la fe Ni la fe Nos enseña Pues que tenemos Que orar por Maduro Así no nos gusta Y ahí sea un tirano Pero también La iglesia Debe desautorizar Determinadas opciones Y posturas Por incompatibles Que sean con la fe Entonces Digamos que lo rechazamos Pero como hijo de Dios Pues tenemos que orar por él Pero también Como cristianos Si hay un buen gobernante Pues también Lo resaltamos No con el fin De ser política Partidista Sino con el fin De aplicar la fe Y los consejos evangélicos La iglesia Ha denunciado El capitalismo liberal Y el socialismo marxista ¿Por qué? Porque mire Si nosotros Digamos que El mundo El mundo Se ha movido Bueno En Al inicio Del modernismo Estas dos doctrinas Estas dos doctrinas Eran las que Las que regían La sociedad Entonces no se nos olvide Por ejemplo Toda la Unión soviética Con todo lo que Trajo del socialismo Pero también Por otro lado Bueno La unión soviética Y China Que eran los grandes Adalides Del socialismo Marxista Pero también Por el otro lado Todas las 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 naciones Europeas Y Estados Unidos Con el Con el capitalismo Ambas doctrinas Digamos que Hoy Hoy son Criticables Porque Porque ninguna O mejor Digamos que Si Fueron Fueron un desarrollo De la sociedad Pero Pero todas No se entraron No se centraron En la dignidad De la persona buena Por el contrario Han ido degradando A la persona Si nosotros miramos El capitalismo Salvaje Que impera hoy Que A que nos ha llevado A una sociedad De consumo A tal punto De que Los jóvenes Hoy se suicidan Porque no tienen Los mejores tenis Pero también El socialismo Que afortunadamente Pues ya Ya ha ido Está Bueno Digamos que en declive Si porque Porque cayó La unión soviética Pero Pero mire hoy Lo que está pasando Con Rusia Y lo que está pasando Hoy en el mundo Con la invasión De Rusia A Ucrania Es eso Son consecuencias De la segunda guerra mundial Y de la guerra fría Ya hoy Las grandes potencias Hoy Las grandes potencias Se hacen Las de la vista gorda Para atacar Por ejemplo A Rusia Pero si le imponen Unas medidas Políticas Como por ejemplo Que no le paguen A Rusia El gas El gas Que produce En dólares Que se lo deben pagar En dólares Entonces claro Esas medidas Y a eso Nos llevó La guerra fría Y hoy estamos En eso En una guerra fría Que ojalá Se solucione Y ojalá No lleguemos A la guerra militar Y armamentista Pero en eso estamos Entonces digamos Que la iglesia Ha condenado Tanto el capitalismo Como el socialismo Y si nosotros Nos vamos A los partidos Políticos Hay partidos políticos Que defienden El capitalismo Y hay otros Que defienden El socialismo Marxista Y comunismo Entonces eso Es lo que nosotros Como cristianos Tenemos que tener Claro y diferenciar Sin embargo Los papas Juan XXIII Y Pablo VI Aquí en la doctrina Social de la iglesia Es muy importante Pablo VI Primero pues porque Es uno de los papas Que yo creo que La mayoría Bueno yo no Pero la mayoría Acá sí lo conocieron Y el papa Pablo VI En esa doctrina Social Digamos que Los dos pilares De documentos De la iglesia Cartas encíclicas De la De la doctrina Social de la iglesia Fueron La popular Progreso Progreso Del papa León XIII Y Perdón La De las cosas nuevas Las reglas renovaron De León XIII De 1891 Y la popular Un progreso Del papa Pablo VI Esos son los grandes Pilares de la doctrina Social de la iglesia Han hecho una distinción Muy importante Entre las ideologías Y los movimientos Históricos Que pudieron surgir De ellas De cuáles Del socialismo Y del capitalismo Estos pueden irse Transformando con el tiempo Es decir Y ya lo hemos visto El socialismo Se fue transformando Digamos que Se fue transformando Mejor en un comunismo Pero ya hoy Está muy Muy acabado En el mundo Ya digamos Que bueno Rusia ahorita A pesar de que Es un país capitalista Pero todavía Tiene sus Cosas de Socialismo Y aquí en América Pues Cuba ya Prácticamente Está terminada Y a eso Lo que A eso lo que Apuntan pues Las ideas Políticas Hoy Estos pueden irse Transformando con el tiempo Abandonando El sustrato Ideológico Negativo Que poseían Pero Pero tampoco Todas Es decir Como les digo Todas tienen de bueno Y todas tienen de mal Unas más que otras Pero todas esas ideologías Pues lo que Lo que nos lleva Por lo tanto Respecto de la opinión Política Yo quiero Que pongamos Este videíto Que dura Un minuto y medio Que es muy importante No se fije Tanto En la palabra Que utiliza Que es un poquito Desagradable Pero si en el mensaje Que tiene de fondo Supongamos que estás En una habitación Con cuatro personas más Y deciden votar Para pedir Para cenar Dos piden chino Dos piden italiano Y uno pide mierda frita Como no se ponen de acuerdo Deciden volver a votar Pero uno de los que pedía chino Y uno de los que pedía italiano Deciden pasar de votar Porque es un coñazo Así que la nueva votación Queda de la siguiente manera Uno vota por comida china Uno vota por comida italiana Uno vota por mierda frita Y hay dos abstenciones Como no se ponen de acuerdo Deciden volver a votar Una vez más Pero esta vez Los que piden comida china E italiana Se cansan Y tampoco van a votar Y entonces la votación Queda de la siguiente manera Cuatro abstenciones Y una mierda frita Con lo cual Acaban comiendo Los cinco mierda frita No porque sea Lo que quiere la mayoría Sino porque es lo que quiere El único que pueda votar No es justo Pero es lo que hay Así que si no quieres Comer mierda frita Durante los próximos cuatro años Igual deberías ir a votar Entonces El mensaje De ese pequeño video Es ese Miren El sistema político Hoy en Colombia En Colombia Hoy somos Estamos habilitados Para votar Más o menos 39 millones de habitantes De esos 39 millones De habitantes La abstención Ronda el 50% Quiere decir Que de 39 millones De votantes Vamos a votar Y eso que hay estímulos No estoy diciendo Que yo esté de acuerdo Con el voto Obligatorio Porque en un estado Social de derecho Las personas tienen La libertad Incluso de no votar Pero como cristianos Y ciudadanos Responsables Si es muy importante Que ejerzamos El derecho Al voto Precisamente por eso Porque finalmente No vamos a votar Otro decide Por nosotros Y que nos pasa Que vamos a comer Mierda frita Durante cuatro años Porque no fuimos A votar Ahora bien Yo no les estoy diciendo Que tienen que votar Con candidato Mire El artículo 258 De la constitución Política Trae O consagra El voto En blanco ¿Qué consecuencias Tiene el voto En blanco? ¿Por qué? Porque Puede ser Que a ninguno Nos gusten los candidatos Si la sociedad Colombiana Sale a votar Los 18 millones Que votamos O si aumentan El abstencionismo Salen a votar Y votan En blanco La consecuencia Jurídica De que gane El voto En blanco Es que Todos esos Candidatos Que para El Congreso De la República Son más o menos 5 mil personas Que se inscriben No podrían Volver a participar Entonces miren Lo importante Que es participar Y la importancia Del voto en blanco Entonces nosotros Siempre nos quejamos Que los políticos Que los políticos Corruptos Que los políticos Madros Que los políticos Dicen Eso está bien Pero llegan las elecciones Y pasan dos cosas O no vamos a votar O votamos Por los mismos Con las mismas Teniendo un mecanismo Como el voto en blanco Y el ejemplo Que les pongo Ahorita Es para Para Congreso Porque son las elecciones Que acaban de pasar Y para Presidente De la República Para Presidentes De la República Ahora hay En primera vuelta Como 9 candidatos Con sus fórmulas Vicepresidenciales Si nosotros Decidimos Que estamos cansados De los políticos Y sobre todo En este estado De polarización Que hay Entonces que tenemos Al candidato A aquí Que depende De unas tesis Al candidato B aquí Que depende De unas tesis Y que es la continuidad De otras tesis Tenemos uno En el medio Que para la mayoría De la gente Es tibio Entonces que hacemos Vamos y votamos En blanco Si ganan voto en blanco Esos 9 candidatos Ya no se pueden volver A apretar Cambia o no cambia Tiene que cambiar Pero es que hay personas Que o sea La copia De voto Claro Porque todas Esas son Vicios Que se incrustaron En la política Como la corrupción Como todo Lo que Lo que Dile Bueno Sigamos Porque si no Nos va a alcanzar El tiempo Y Y El voto Para la iglesia Es un deber Es un deber Grave Y hay que votar Guiados Por la propia Conciencia cristiana Después de una búsqueda Y un discernimiento Responsable Ni el interés privado Por ejemplo En caso lamentable La compra de votos Ni la lealtad Para con el propio partido Cuando se trate De algo Que violente La conciencia O perjudica El bien común Son motivos Legítimos y válidos Para orientar La conducta De cristiano Entonces nosotros Tenemos que votar Con unos principios Morales Del evangelio Y tomar esa decisión La iglesia enseña Además El derecho De todos A una participación Política Que vaya mucho Más allá del voto Y que implique Informarse Discutir Actuar Hacer una oposición Constructiva Y llegado el caso Formar movimientos De presión Y resistencia Pasiva Y cuando decimos Movimientos de presión Y resistencia No estamos generando violencia Nosotros podemos ir a protestar Podemos ir a decir No estamos de acuerdo Con X o Y Política del Estado Lo malo es que Vamos a A dañar las estaciones De Transmilenio Y a romper Vídeos Y eso si no Pero nosotros Podemos hacer Una participación Pasiva Haciendo presión Y resistencia Sigamos Cuando las leyes Permiten situaciones Que son legales Pero no éticas Caso que ya hemos Hablado del aborto Digamos que el aborto Está legalizado Por una sentencia De la Corte Constitucional En lo que no es ética Y sobre todo Moral a la luz De las enseñanzas cristianas No se nos olvide Que la moral O la teología moral Nos enseña El comportamiento Del ser humano Pero vistos Desde el punto de vista De la revelación Y de la fe Y que nos ha enseñado La revelación Pues el derecho a la vida Entonces claro Hay una sentencia De la Corte Que dice Se puede adoptar Hasta los seis meses Pero como no es Una decisión ética Ni moral Pues nosotros Simplemente No compartimos Esa decisión Como el caso El creyente No puede aprovecharse De esta permisividad Es decir Nosotros como cristianos No podemos decir No Como el aborto Ya está legalizado Y no lo van a meter A la casa Y no lo van a votar Porque tenemos que ser Coherentes como cristianos Y por eso les decía Si usted como cristiano No está de acuerdo Con el aborto Que es el caso Como más Más problemático hoy Pues sinceramente De ser cristiano Y va a votar O va a dar un mal Conocer a otra persona Que está en la situación Pero como cristianos Católicos Apostólicos Y los humanos Tenemos que ser coherentes Sigamos con Si alguna vez Si alguna vez Las leyes civiles Le exigieran A un cristiano Un comportamiento Contrario a la conciencia Él debe hacer Objeción de conciencia Porque una ley moral Un justa no obliga Nosotros como cristianos Podemos objetar Una ley O digamos Un permiso Por llamarlo De alguna manera Al aborto Pues objetamos Esa decisión Que tomó La corte constitucional No estamos de acuerdo Y simplemente No lo hacen Lo rechazamos El médico Cuando es requerido Para un aborto Debe apelar A la objeción De conciencia Y rehusarse Un médico Yo tengo en el diaponado Un compañero Que es médico Y yo estoy seguro Que Gustavo Si lo llaman A practicar un aborto Pues va a decir Que no No porque no sepa No porque no quiera Salvar una vida Que está en peligro Sino porque Sus criterios morales Como cristiano católico Pues se lo impiden Sigamos El surgimiento De la sociedad civil Esto Esto Lo 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 vieron Digamos que A rasgos generales En el segundo capítulo Del libro Sobre los derechos humanos Entonces Ha surgido Un nuevo fenómeno La emergencia De la sociedad civil Como distinta Del estado Como veíamos El estado Ejerce la política Y el poder Que tiene que Como fin último El bien común Como el estado No ha cumplido Con ese bien común Con ese bien De toda la sociedad Porque los políticos Se han corrompido Entonces surge La sociedad civil Como distinta Del estado Y del mercado Se trata De una cantidad De iniciativas O redes comunitarias Y autogestión Que se originan En el mismo pueblo Y que De una manera Mucho más participativa Y solidaria Están inaugurando Un nuevo modelo De hacer político Y aquí El libro Trae un ejemplo De Caritas Internacional Que es una Organización No gubernamental Donde la iglesia Tiene mucha injerencia Y tiene Y tiene actividades Para solventar Para la caridad De la sociedad Porque Digamos que El estado No lo ha hecho Pero entonces Por eso es que Surge la sociedad Civil organizada Otro fenómeno Otro fenómeno social Es el voluntariado Nacional E internacional Al que se caracteriza Con el nombre De tercer sector Por la enorme cantidad De organizaciones No gubernamentales Y asociaciones Sin fines de lucro Que integran Y con el que La iglesia Está muy presente Caritas Es un claro ejemplo De ello Caritas Internacional Y si nosotros Nos vamos ya A las parroquias Pues ustedes saben Que en las parroquias Está la pastoral social De cada parroquia Que los sacerdotes En las iglesias Pues llaman Al mercado Para ayudar En cierta medida A unas personas Más desfavorecidas De la sociedad Porque la iglesia Tiene esa responsabilidad Y nosotros Como cristianos Al pertenecer A una sociedad De estas Al llevar el domingo O el día Que se recoja El mercado A la iglesia Estamos haciendo política Porque estamos Participando En las necesidades Y en el bien común Del que no tiene Del que la economía No le ha sido favorable Y la economía Es un factor De la política Entonces Ese es el llamado Que nos hace la iglesia Sigamos con Ya no El nuevo poder De los medios Que también Nos traía el libro La posmodernidad Es decir Nosotros ya estamos En la época Digamos Unos historiadores Le llaman contemporánea Otros posmodernismo En eso pues No se han puesto De acuerdo Pero digamos Que posmodernidad Ha puesto En crisis ideas Y filosofías Fundadas en la razón Y consideradas Permanentes En nuestros días Prevalece El retiro De su antuario De la vida privada Donde supuestamente Puede darse La única felicidad Que el hombre Puede conseguir Pero al mismo tiempo Ha vuelto la ética Y se siente La necesidad De una educación No pretendidamente Neutrada Sino que eduque En valores Entonces A eso es lo que Nos llama hoy la iglesia A educar en valores Y Y sobre todo A ver Nos dice Nos enseña El concilio Vaticano II El fin Del hombre Es la felicidad Pero resulta Que es que el hombre Con todo El modernismo Se ha concentrado En tener En el placer En el Tener placer Y poder Entonces resulta Que esas tres Esas tres Cosas Esas tres Fuentes De De felicidad No son malas En sí mismas Si nosotros Ejercemos Poder Tenemos Tenemos la posibilidad De ejercer el poder Como concejales Diputados Alcaldes Presidentes De la república Y lo ejercemos Para el bien común Ese poder No es malo El poder Se corrompe Y es malo Cuando no tiende Al bien común El placer Cuando lo Lo utilizamos Por simple Lúdica Y para Para satisfacer Necesidades personales Tampoco es bueno Pero Pero el placer Bien manejado El 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 señor Convirtió El agua En vino Pero ya si yo Si yo cojo el placer Digamos en el caso Del vino Para emborracharme Y barrer la casa Con la señora Cuando llegue borracho No es bueno Y el tener Tampoco es malo El evangelio Nos ha dicho Nosotros Podemos tener Riqueza Pero también Tenemos que Compartirla Porque Compartir la riqueza Tiene al bien común Que a eso Es lo que estamos llamando Sigamos por Ah bueno Los medios De comunicación social Se están transformando En vehículos De participación popular Búsqueda de la verdad Y afán de justicia Por eso son llamados Hoy el tercer poder Porque tienen mucho poder Estos medios Transmiten mensajes Modelos de comportamiento En su mayoría De tipo Consum Consumista Lo que decíamos Ahora del capitalismo salvaje Pues para las empresas De comunicación Los criterios De rentabilidad económica Son decisivos Hoy en día Ya no hay programas buenos Digamos en la radio O en la televisión ¿Por qué? Porque eso no les da rating Y si no les da rating No les da plata Y como no les da plata Porque estamos en una sociedad Capitalista Entonces no sirve Y por eso es que los medios De comunicación hoy Son un nuevo poder Y nosotros tenemos que también Como cristianos Tener una mirada Muy responsable Sobre los medios De comunicación Sigamos En este sentido En este sentido El concilio vaticano Segundo En el decreto Sobre los medios De comunicación social Habla del derecho A la libertad de expresión Y a la libertad De información Pero antes habla Del derecho primario A la información La libertad de expresión Debe estar al servicio De la comunidad Y esta tiene derecho A exigir Que se decida Con honestidad Hoy estamos En la época De la posverdad Y sobre todo Con las redes sociales Yo soy muy Y mi esposa Que por aquí está Puede dar Facebook No tengo Facebook Porque me parece Que el Facebook Es muy peligroso Porque hacen De una mentira O de una verdad A medias La verdad absoluta Y eso es muy peligroso Entonces yo Yo le tengo el pavo Por ejemplo Cuando ponen una frasecita Y ponen a Albert Einstein Y ponen cualquier cosa Porque finalmente Nosotros no sabemos Si Albert Einstein Dijo eso o no Y finalmente no sabemos Si es verdad o no Entonces con esos medios De comunicación Hoy tenemos que ser Muy responsables Nosotros como cristianos Católicos Porque desafortunadamente Así se manejan los medios No todo es verdad Y no todo es vale No todo vale Como dicen Por ahí las campañas políticas Sigamos La iglesia invita A discernir los contenidos Alineantes Y a denunciarlos Es aquí lo que Lo que estamos diciendo No todo es verdad Y si no todo es verdad Pues nosotros tenemos que ser Profetas Que se nos da Desde el bautismo Recuerde que Con el bautismo Se nos imprime Las tres condiciones Profetas Sacerdotes Profetas Y reyes Como profetas Tenemos que denunciar Denunciar que La mentira Denunciar que La politiquería Los políticos corruptos Pero también Tenemos que Anunciar A los buenos políticos Tenemos que Anunciar la verdad Y por eso Tenemos que ser responsables Con los medios De comunicación Al formarse Una actitud Crítica Esto es muy importante Como ciudadanos Y como cristianos Frente a los medios Ya que De por sí Estos pueden servir En gran medida Al encuentro Entre las personas Al debate De las ideas Y a la participación Popular Entonces no todo Lo que brilla es oro No todo lo que nos traen Los medios Es verdad No todo lo que nos traen Los medios Es bueno No todo lo que nos traen Los medios Es lógico La responsabilidad De nosotros Como ciudadanos Y como cristianos Es hacernos un juicio De valor De todo eso Y finalmente Nos trae La corrupción Es estructural Por la que Atraviesa la política La corrupción Es una enfermedad Moral Que está carcomiendo La vida pública Y económica De muchas sociedades Y que se ha multiplicado En estos últimos años Dando lugar A una demanda Creciente De ética Y de transparencia Pero resulta Que es que nosotros Cuando hablamos De corrupción Miramos es Para el frente Pero resulta Que nosotros Tenemos que tener Una mirada Retrospectiva De nosotros mismos Porque cuando Yo llego A cualquier Cosa Y veo una cola Y me colo En esa cola Estoy siendo corrupto Cuando Voy a comprar Alguna cosa Y me devuelven Más De lo que me tenían Que devolver Y me quedo callado Eso es corrupción Entonces la corrupción No solo es En torno A la política Y a los actores Políticos La corrupción Es un mal De la sociedad Que carcombe La moral De la sociedad Pero que también Parte de nosotros Entonces nosotros Como cristianos Estamos llamados A un comportamiento Moral y ético En todas las esferas De la vida Y tenemos que ser Coherentes Con los valores Que nos enseña El evangelio Como cristianos Y los valores Que vivimos Y la vida Que vivimos Como ciudadanos Entonces es muy importante Que identifiquemos Los políticos corruptos Ahora bien Cuando A mí Me ofrecen Un empleo Y me piden Que para ese empleo Tengo que dar plata Estoy siendo corrupto Entonces ahí Es una responsabilidad Como cristianos Y como ciudadanos Mirar Si Si sigo pasando Necesidad Y no acepto Ese empleo Porque estoy Conectando Con la corrupción O si soy Corrupto Y débil Y entonces Acepto Y paso plata La coño Entonces es muy importante Que nosotros Como cristianos Seamos coherentes Nos referimos A esa corrupción Que es Servirse Del estado En provecho propio Aprovechándose De los bienes públicos Es cuando En vez de vivir Para la política Se vive De la política Entonces por eso Todos estos ejemplos Tenemos que Interiorizarlo Nosotros primero Y ya con una Conciencia limpia Y tranquila Hay sin mirar A los demás Y dar buenos consejos La corrupción Aumenta por la Concentración hegemónica Del poder político Y económico Si nosotros votamos Por un político Que no satisface En interés general Pues estamos Conestando con Ese hegemonía Del poder político Y estamos Permitiendo la corrupción Por eso Es muy importante Que tengamos Un criterio A la hora De ejercer Nuestro derecho Al voto Y sobre todo Nuestra actividad política Aristóteles Y eso Se me pasó A veces Lo dicho al principio Aristóteles decía Que el hombre Es un Sun Politikon Es decir Un animal Político Y es un animal Político Porque puede Vivir en sociedad Nosotros vivimos En sociedad Y cuando vivimos En sociedad Tenemos que ser Responsables Porque somos Miembros de esa Sociedad Y eso es lo que Nos enseña La sociología El comportamiento Como individuos Pero dentro De la comunidad La corrupción Como pecado social Pone de manifiesto Que las personas Influyen en los sistemas Pero los sistemas También modifican Y determinan A las personas El Papa Juan Pablo II Nos dijo claramente Refiriéndose a la Iglesia Que la Iglesia Está llamada A dar su testimonio Cristiano Asumiendo posiciones Valientes Y proféticas Nuestra condición De profetas Ante la corrupción Del poder político Y económico Eso lo dijo En la encíclica Redentor La misión Del Redentor Gracias Ya Eso era todo Lo que les tenía Que decir Me Me Esquienzo Como para hacer Dos minutitos Pero Todo